Ay, sería interesante que se escuchara A mi vecino Martilla era esta hora 10.33 pm y está Martilla Dona se andoso A veces le digo una nana caliche Así me decía mi mamá cuando barría de noche Este es de otra cosa Bueno Se me coló Limpieza industrial Tolería básica Esto está interesante Semanas de fondo porque es muy triste Bueno, es muy difícil cuando trabajas de limpieza Y tu primera semana es de fondo Operar general Operar de limpieza Motacarrista, auditor Mil Mirabono de puntualidad Vales de despensa Atención Blah, blah, blah Llamar A este no Para Magna Ramos Ya me acordé cómo se llama esta En qué parque industrial está este Está Santa María Parque industrial Santa María Ajá Bueno, si no me equivoco Es muy extraño que alguien de limpieza le pague en $2,300 a la semana Bueno, ahora sí fue todo por esta noche Bueno, ahora sí fue todo por esta noche Bien, ya está No me equivoco Bueno, ahora sí fue todo por esta noche Gracias por ver el video.